Hola, mi amor. ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a estar bien tu cumpleaños? Pues sí estoy. Aquí estoy, vestida, arreglada y dispuesta a disfrutar igual que tú. Aunque hoy es un día mío que sea con ti, quiero que sea con ti. Para mí, es mayor todavía. Porque un día como hoy, como mañana, un brillante, vamos a decirlo así. E hiciste la mujer más que vi del mundo. Pediste luz a mi vida. Trajiste alegría en mi corazón. ¿Qué más? Esto no lo necesito, no necesito nada. Solo necesito esto, que rastro mi corazón. Es para ti, mi amor, para Jonathan, para Oriana. Son los más grandes y los más importantes de mi vida. Bueno, hoy estoy haciendo un arreglito para ti. Tú sabes que yo no sé cantar, pero voy a intentarlo, porque sé que no sé que te gusta la música. Te amo. Aquí estamos, ven. Contigo siempre, siempre. Vamos a estar así, amasaditos. Te amo, mi amor. Y espero que la vida me permita disfrutarte muchísimos años más. A mí, Maravilla. Te quiero cantar, no sé, no sé, no voy a ir a ti. Y cuando me muestras todo es posible y me permite Siempre con él contigo, recuérdalo Y aunque hayas crecido, dale al campeón Y te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre será lo mejor Que la vida me dio Que la vida me dio Cuando te veo viendo en mi cama Te doy gracias a Dios Cuando te veo ando en tu casa Me dio la emoción Quiero ganar el tiempo Comprenderlo Se siente, pero yo me tiro No te voy perdiendo Por eso voy Y yo me pido de este día Que siempre serás lo mejor Que la vida me dio Que la vida me dio Que la vida me dio Siempre serás lo mejor Que la vida me dio Siempre serás lo mejor Mi amor, te amo, te adoro, que estoy ahí contigo, presente, en alma, oro, pero vestida y alineada con toda la ilusión del mundo, porque un día como mañana, me levanté la vestida, me hiciste tu madre, me levanté la vida, esa vida que todavía tenía, porque yo te amo, te adoro, y también son los más importantes de mi vida. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Decido mío, que no iba a estar el día de tu cumpleaños, pues te equivoca, porque aunque no esté físicamente, estoy contigo espiritualmente, estoy mentalmente de corazón. ¡Feliz cumpleaños, amado hijo! Véngase por acá. ¡Vámonos, pues! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Mucha felicidad a tu cumpleaños, mi amor. Espero que la pases súper, súper bien, en unión familiar, con tus amistades, tus compañeros de trabajo, que posiblemente puedas asistir, los músicos, los amigos panameños, esa gente que tanto te ama. ¡A la Virgen de Guadalupe! No está, que nos la vemos. Aquí está. La Virgen de Guadalupe. Así que bueno, yo deseo lo mejor de lo mejor en estos años por venir que seguro nos van a reencontrar en mejores posiciones, en mejores oportunidades de vida y un mejor país para todos. Porque desde que salimos de esto, continuo salimos. Y si pensaste que no iba a estar, pues te equivocaste. Ahí vos que le querías, que a nosotros no íbamos por la venta de tu bella, ahí loco, aquí estamos ya vestidos de camisita en tu papá. Me he visto un palo antes, lo que me he visto es un trajito, ah. Dos cuerdas y una para enfriar. ¿Tú qué quieres, mi amor? Estamos listos, estamos listos, estamos listos. No, 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 no. Qué cosa tan bonita, no, es verdad. Qué hermoso. Gracias, mami, gracias, papi. Ori, Silvana, Timelda, Jonah, Paola, Luquita, todo. Ori, Ori. Este... Bellísimo, bellísimo. Estoy muy agradecido con la vida, con Dios, con mi familia, el regalo más grande, mis hijos, mi esposa, mi suegro querido, y esos amigos maravillosos que desde que me levanté, no hago otra cosa que leer puro mensajes maravillosos, llenos de amor, cargados de unas energías tan grandes, positivas, y de verdad se lo agradezco al universo, a Dios y a todos ustedes. Gracias, mami, gracias, papi. Lo amo mucho. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.